Tu ex o tu empleado larva te quiere tirar buena onda y no sé Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O Kido Su, Kido Su, Kido Su, eres el mejor Basta, basta Cuando la tos se apodera de vos, querés salir de esa situación como sea